...que realiza la ceremonia protocolar de aniversario del gobierno regional. La presencia del presidente regional, Fernando Pionis, que está también presente, el vicepresidente, el consejero delegado, el doctor José Gilado, que todavía continúa como gerente, y el representante de los trabajadores, el señor Humberto Santa María. Ceremonia por el aniversario del gobierno regional. También participando algunos alcaldes, que hacen recientes a las pilas de fuerza popular. ¡Viva el Perú! Fuerte la palma. Primero queremos decirle que el 24 de diciembre nos llegó un documento del Ministerio de Economía y Finanzas donde no vamos a percibir un incremento de nuestros incentivos laborales. Señor Presidente, yo quisiera decirle, y en alguna oportunidad, porque ya le hemos pasado un documento, para que nos reciba en su despacho, hacerle unas comparaciones de los incentivos laborales que gana la región Ica y lo que gana la región Tangna, lo que gana la región Arequipa, para poder trabajar como un solo cuño, y poder darles el desarrollo que necesita nuestra región. Gracias, señor Presidente. Y esto para nada significa menospreciar esta fecha tan importante. Pero creo que el mejor mensaje que podemos dar acerca de nuestra institución es trabajando. Trabajando. Le hemos robado una horita al horario de trabajo, pero hemos atendido. Hemos atendido al público y creo que eso es bueno. Monitorear todo el proceso de desarrollo del bienestar. Nosotros hemos dicho, y eso es lo que ha merecido nuestro triunfo, que Ica es un éxito económico, es un fracaso social. Hemos fracasado en lo social. Así que el desafío es grande. Y me parece que recursos hay a nivel nacional y tenemos que ser inteligentes, ser solidarios, ser organizados para servir al pueblo con agua, con viviendas dignas. Ahí también, en la reunión con el Ministro de Vivienda, vamos a ver las posibilidades que tenemos de desarrollar urbanizaciones populares. A diferencia de lo que brindamos ahora, que es literalmente arenales que hay que invadir y sufrir 10, 15, 20 años bajo esteras, hasta conseguir eventualmente un título de propiedad que por fin le dé acceso a un programa de techo. Así que estoy a su servicio, señor Secretario General, para acompañarlos y gestionar dentro de la ley todo lo que significa mejores las condiciones laborales de ustedes, porque también la región está para atender con justicia los requerimientos de sus funcionarios y trabajadores. Están el pueblo y están los trabajadores. Los dos son igualmente importantes para nosotros. El gobierno, que habían sido literalmente cesados, muchos trabajadores contratados, y quiero pensar que se trató de un formalismo y que se solucionó. Y nosotros hemos dicho que estamos en proceso de evaluación. Evaluación. Nosotros apreciamos mucho la experiencia y el conocimiento institucional. Y queremos que sigan trabajando con nosotros la mayor cantidad de trabajadores posibles. Bueno, eso era lo que quería decirles. Entonces, me tienen a su disposición. Estoy un poco preocupado por la cantidad de gente que quiere hablar conmigo. Yo quiero tratar de pedirle a las gerencias, a las direcciones, que me ayuden a atender a la gente. Yo trataré, en la medida que el tiempo me permita, pero también he prometido, y ese es mi estilo de trabajo, estar más en el campo. Caminar y buscar a la gente en el campo y hablar ahí, en la candela, como decimos. Yo les agradezco mucho su apoyo y ahora, con mucho gusto, me voy a tomar un piquito por la región, la región que tanto quiero, la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludar. Aquí está la bandera peruana y también está la bandera de la región Ica, recientemente creada. Aquí en esta importante ceremonia, décimo tercer aniversario del gobierno regional de Ica. La gobierno regional, nuestro aniversario. Salud con todos. Se brinde de aniversario, décimo tercer aniversario del gobierno regional de Ica. Salud con todos. Salud con todos, ha dicho el doctor Gustavo Soto Lévanos. Así que todos levantemos la copa, celebrando... Se acerca Fernando Sionio a hacer el brindis con los consejeros aquí presente, del director regional de vivienda. Los consejeros también estamos, maineas aquí, el brindis con los alcaldes, todos nuestros pobladores, nuestros cuarentenientes. Joaquín Pérez, Juan Benquipe, Carlos Pérez, con Fernando Sionis. Y tampoco no van a hacer el brindis. Partiendo con los trabajadores del gobierno regional. Y la gerencia de desarrollo económico. Y tantas trabajadoras del gobierno regional también tomándose las respectivas placas con el presidente.